Hola. En este video voy a hacer un pulpo encubierto. Mi objetivo será actuar como un humano controlando cada una de mis extremidades y así evitar que me descubran. Ok chicos, ya estamos acá en este juego donde literalmente voy a hacer un pulpo. Vamos a poner partida nueva porque va a ser la primera vez que lo juegue. Y, ¿qué es esto? Hay una mujer por casarse y se ve que está esperando al novio, cuando en realidad tendría que ser al revés me parece, ¿no? Primero venía el novio y después la novia o algo así, es lo que tengo entendido. Solo llega tarde, siempre llega tarde. Pero, ¿qué diablos le retrasa? Hay un señor, va a abrir una puerta. Toca, señor novio, la boda comienza ya. Ah, bueno. Claro, soy un pulpo. Ni estás vestido, dice. Ponte presentable, te está esperando. Y le cierra la puerta. ¿Ok? ¿Y ahora? Acá me están dando los controles. Controla el brazo de Octodad con el ratón. A ver, ah, oh, no, claro. Para quienes no sabían, chicos, este juego es de los creadores de I'm a Fish y I'm a Bread, que son juegos extremadamente difíciles y que tienen este tipo de mecánicas. Quitas los cojines. Los puedo adherir con mi tentáculo. Ah, ok, perfecto. Entonces los tengo que quitar uno por uno de esta manera. Es un poquito difícil, ¿eh? No le voy a decir que no. Y acá tengo una llave. Abre el armario con la llave. ¿Qué armario? El espejo. A ver, ¿lo podemos subir? ¿Hola? ¿No puedo subir? Mantén pulsado el botón derecho y mueve el ratón o usa la rueda para subir el brazo. Ah, tengo que usar la ruedita para subir el brazo. O pulpo. Ah, ahí está. Uh, pero es complicado, ¿eh? Ahí está. Ahí abrí uno. Claro, y hacemos así y abro el otro. Perfecto. Bueno, me parece que le voy a agarrar la mano, pero no quita que esté bastante... ¿Por qué se cayó? Ok, no importa. Tal de la habitación. ¿Entra en modo pierna con el botón central del ratón o con la barra espaciadora? De verdad, tengo que manejar... Tengo que manejar las piernas. No lo puedo creer. Levanta la pierna derecha con el botón derecho. Ahí está. ¡Ay, Dios! Menos mal que mantiene el equilibrio, si no sería un calvario. Levanta la pierna izquierda con el botón izquierdo. Ah, puedo levantar las dos, pero una sola es la que va a levantarse de verdad. Y ahora lo suelto, avanzo, suelto... ¡Uh, es complicadísimo, chicos! ¡No! ¿Y ahora qué? Tengo que entrar en modo mano para... ¿Agarrar la corbata? Sí, ahí está. Uno de tres. ¿Una de tres corbatas agarradas? No entiendo. Tengo que agarrar lo que se pone en verde. Esto. Perfecto. Abrimos la puerta, entro en modo piernas y hacemos así. Acá está la torta, chicos. Fíjense. Abajo dice que encuentre el smoking. Tenemos una torta y un botón. ¿Party? ¡Oh! ¿Ok! Y caen globos. Que los puedo agarrar también. Vamos a apagarlo porque me pone un poco nerviosa la música. Y vamos a entrar en modo piernas para ir hasta el vestíbulo. Abrimos puerta. Ahí está el smoking, ¿lo ven? Ahí estamos. Y con el modo manos agarramos el smoking. No los ponemos. Y acá tenemos hasta una llave. Entramos en el modo piernas. Y dice que tengo que abrir la puerta del vestíbulo. Supongo que está por acá atrás porque ahí no hay nada. A ver. Tengo que abrir la puerta. Bueno. Me parece que me estoy acostumbrando bastante bien. ¿Qué dicen ustedes? Ya con la experiencia que tengo con I'me Bread y I'me Fish, me parece que sí. Acá hay bananas. Eso estará hecho para tirarse. Y la ventilación también. Por este lado. Con las bananas. Por acá. Excelente. Y encuentra la pajarita. O sea, el moño. Ahí está el moño. ¿Y qué tengo que hacer con eso? ¿Y por qué es el de piratas de Caribe? El monstruo de piratas de Caribe. Suelta un objeto mientras lo mueves para lanzarlo. Como por ejemplo. A ver este regalo. Tipo hago así. Y así. No. Acá tengo que elevar un poco la mano. Y no. Elevamos un poco la mano. Y toma. Sí. Perfecto. Y ahora agarramos la pajarita. Excelente. Me tengo que poner la pajarita. A ver si puedo. Por acá. Listo. Y ahora atraviesa la puerta del vestíbulo. ¿Estamos a punto de casarnos? ¿Puede ser? Levanta esa puerta. Mantén el clic derecho. Ok. Sí. Ahí. Excelente. Avanzando. Avanzando. Y solamente puedo entrar con ropa formal. Dice acá. Llega a la capilla. Se escucha música de casamiento. Hay muchos regalos. Excelente. ¿Otra puerta más? Ah, mirá. Acá hay un sombrerito. A ver si lo puedo agarrar. Agarramos el sombrero. Y me lo tengo que poner. Excelente. No, no. Ya le agarré la mano de una manera increíble. No. Tira algo. Dirígete al altar con cuidado. Ay, pero apenas empecé y tiré eso. Despacito. Ahí está la familia de mi novia. Está opinando de todo. No voy a leer absolutamente todo lo que dice porque es mucho. Ahí avanzamos. Despacito. Para que nadie sospeche. Si montas lío, la gente tendrá sospechas. Si sospechan mucho, te pillarán. Y se marcan como un ícono de manchas. ¡Mire mi familia! Es un pescado nada más. No, estoy re solito. No. Eh, no pasó nada. A ver ahí. Por acá. Listo. Ya la gente lo sospecha. Y vamos al altar, chicos. Cariño. ¿Y el padrino? Ruido de excusas tengo yo. Supongo que tendrás que traer el anillo tú. Ay, no. ¿Cuál es el anillo? A ver, modo manos. ¿Anillo es este? Este es el anillo. Bueno, tampoco está tan difícil. Por acá. ¡Eso! Ahora te tengo que dar el anillo. ¿Te lo tengo que poner en la mano? Despacito. Control total del anillo. A ver ahí. ¡Sí! Ahí está. ¡Perfecto! Ya me casé. Me casé poniéndole el anillo. No había ni cura ni nada por el estilo. Simplemente pasó eso. ¿Y ahora qué sigue? ¿Se darán un besito? ¡Ah! ¡Mira! O sea, recién me dieron el tutorial. Estuvo bastante entretenido. No sé cómo seguirá todo esto. Miren, tenemos un menú interactivo. O sea, títulos interactivos, mejor dicho. Acá voy cayendo. Puedo mover las patas y destrozar como yo quiera. Por aquí, por acá. Vamos dando vueltas. Bueno, ya puedo parar de caer, por favor. Necesito jugar. Octodad. Ahí caemos. Y... ¡Ay! No caí en el centro de la O. ¿Cuál es el primer episodio de Octodad? ¿O lo primero que tengo que hacer? Me estoy levantando de la cama con un despertador. Llega la cocina. Ok, vamos a la cocina. Me gustaría apagar el despertador porque tengo que ser un ser humano normal. Ahí estamos. La cocina. ¿Dónde estará? A ver, ahí. ¡Oh! Mira, papá se ha levantado. Hola, chicos. ¿Son mis hijos? Esperá, ¿cómo es posible que...? Bueno, no importa. No, lo voy a preguntar. Papá, ¿de dónde vienen los arcoiris? Qué sé yo, guachín. ¿De dónde vienen las flores? ¿De dónde vienen los bebés? No, esa pregunta no. Tengo que hacer café. Allá está la cafetera. Por aquí. ¿Cómo hago café? Ah, tengo que poner café allá arriba. Claro, y no pueden sospechar de mí ahora que lo pienso. Ahí está. Soltamos y vamos a apretar este botón. Listo. Haciendo café. Lleva la leche a Stacy. Ay, no sabía lo que me cuesta hacer esto. La leche debe estar acá. Abre. Ahí está. Tenemos la leche. No, esto es una cerveza. Leche. Perfecto. Cariño, ¿te has leído? No sé, no sé. Pará, no quiero saber nada. La leche a Stacy. Estoy tirando todo. Echa la leche a la taza de Stacy. Ay, nena. A ver, espera que tengo una silla entre medio de las manos. A ver, ahí estamos. Genial. Gracias por la leche, papá. De nada. Ahora tengo que hacer el tema de mi café. De hecho, el café con sal marina y salsa tártara. Ah, me gusta la sal marina. Ahí me lo tomé. Y voy al jardín. Bueno, tiramos la taza y vamos al jardín por algún motivo. Porque no sé por cuál motivo tengo que ir. Cocina y sirve hamburguesas. Ok, vamos a poniendo las hamburguesas. Ay, me estoy quemando la mano. No me tengo que quemar. Ok, vamos a hacer así. Esto ahí. Esta hamburguesa ya está hecha. La voy a poner allá. No me importa. Ahí se está quemando. Tomá. Y ahora voy a cocinar esta por este lado. O sea, tengo que tirar la hamburguesa porque si no, no sé cómo hacer. Se van a quemar. Vamos a agarrar esta cuando esté. Perfecto. Y vamos a movernos. Hamburguesita por este lado. Ahora por acá. ¿Dónde están las otras hamburguesas? Acabo de perder porque no sé dónde están las hamburguesas. Allá hay una. Excelente. Agarramos la hamburguesa. La ponemos ahí. Y me falta una sola. Que está por acá. Y listo. Ay, menos mal. Quita las malas hierbas. Ah, pero tengo que hacer todo. Dios, acá nadie hace nada. Yo soy el único que lo hace. Todas estas tengo que quitar. No son estas las malas hierbas. Tengo que ir al jardín. Excelente. Y las malas hierbas son los dientes de león. No. Perdón, perdón. Quité las malas hierbas. Claro, tenía que ir por el caminito. No tenía que agarrar las flores. Por acá. No. Perdóname. Es que soy un pulpo. Ya estoy cansado de ocultarlo. Damos un pasito más. Ahí. Y ahí. Vamos a agarrar esta. Y vamos a agarrar esta otra. Listo. Perfecto. Agarra el cortacésped del cobertizo. Tengo que hacer así. ¿Para qué necesitamos 500 pelotas de básquet, de rugby y de fútbol? Elija un solo deporte. Ahí está. Me voy con esto. Y ahora tengo que cortar todo el césped. No sé si lo voy a poder hacer bien, pero me está saliendo algo. Un poco por allá. Ah, pero hay una banda de césped. ¿En qué se convirtió este juego? A ver si puedo cortar acá. Eso. Me hace falta un poquito más de césped por acá. Y por acá. Excelente, chicos. Tampoco es tan complicado manejarlo una vez que le agarras la mano. A menos que te pongan un caminito tan marcado como el de las flores. Ahí. Listo. Ahora sí. Y ahora me dice que corte leña. ¿Pero qué? ¿Soy un carpintero? ¿Jardinero? ¿Soy de todo menos un pulpo? Ah, ya tenemos para cortar leña. Agarramos esto. Toda la leña tengo que cortar. Ponemos esto por acá. Agarramos esto. Cortamos. Soltamos. Agarramos más leña porque parece que tenemos que cortar todos los troncos. Cortamos. Listo. ¿Qué más hay? No, se cayó eso. Dale. Oh, no. Espero que no hubiese huevos ahí. Tranquila, tranquila. Ya está Octodad para ayudar. Ahí estamos. ¿Ya te tengo, pulpo? No. ¿Qué es esto? ¿Por qué me quiere? Detena, chef. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que pegarle a esto, supongo. Eso es. Y eso es. Nos vemos, chef. Ay, menos mal. ¿Por qué me quiere atacar el chef, cariño? ¿Qué pasa ahí? O sea, el vecino sabe que yo soy un pulpo. ¿Y ahora qué pasó? Ruido de naturalidad. En cualquier caso, tengo la sorpresa para toda la familia. Un viaje gratis al acuario. No, al acuario no. ¿Por qué la aplaude si son animales encerrados? Sé que crees que los acuarios son pútridas no sé qué cosa, pero tengo que escribir un artículo periodístico. Ah, bueno. Eso se entienda. Vamos a hacerlo por ella, chicos. Ya está. Oh, la compra. Tenemos que ir a la tienda. Necesitamos cereales. Che, se me hace que mi esposa está como dudando, ¿no? Vamos todos a la tienda. Ruido increíble de alivio. Quiero cereales de Johnson no sé cuánto y refrescos y batido de chocolate. Bueno, pará. Tampoco soy millonario, nene. Vamos a comprar cereales y ya está, ¿eh? Nada del otro mundo. Encuentra la pizza congelada. ¿Pero no íbamos a comprar cereales? Acá no tengo que llamar la atención, ¿no? Por este lado. Tremendo super. Oh, los cereales de Johnson de por... Uh, se llevó los últimos. Agarrar los cereales de Tommy. Ah, bueno. Yo estoy acá. Tranquilo. A ver, a ver, a ver. Los cereales. Lo agarramos. Y ahora me tengo que ir corriendo. Por este lado. Sí, acá está la pizza. A ver, un pasito más. Y ahora podremos hacer lo siguiente. Ay. No puedo abrir esto. Ya lo encontré, pero capaz que tengo que ir a la que está abierta allá. No, esto no es. ¿Cómo tengo que acceder a la pizza congelada exactamente? Y si entro al freezer este, me voy por acá. ¿Habrá otra pizza congelada en algún otro lado? Acá hay pollos, jugos. Minecraft. What the fuck. Y a ver si hay otras misiones. Ah, mirá. Batido de chocolate, refresco de mango y una manzana perfecta. Ok, vamos por la manzana. Ya que la pizza no la puedo agarrar por algún motivo. Ay, tengo muchas cosas para refalarme. Ok, no pasa nada. Y tenemos manzana por allá. Manzana perfecta, es esta. Acá. Listo, la agarré. ¿Y ahora qué más era? Refresco de mango. Ok. Refresco de mango. ¿Dónde hay refresco de mango? Ah. What the fuck. ¿En serio está ahí arriba? ¿Vamos a agarrar una botella? No. Esto lo vamos a agarrar. Levantar la mano. Y toma. No, no puedo. Tengo que apretar algo de esto. ¿Así? ¿Esto explota? A ver si lo tiro para arriba. Sí, explota. Ahí está. Uh. Tremendo. Bueno, ¿saben qué? Voy a escalar. Escalando lo voy a hacer. Ahora sí. Soy como King Kong, pero pulpo. Y ahí lo voy a agarrar. En 3, 2, 1. ¡Listo! Solamente tenía que escalar. No era necesario revolver nada. Y ahora la pizza, pero había otra cosa. ¿Qué era? El batido de chocolate. Ese no debe ser muy complicado. Vamos por este lado. ¿Era uno de estos? Allá atrás está. Lo agarramos. Quiero agarrar este, pero no es. Voy a tener que treparme. Ahí. Y ahí estamos. Lo tengo. Excelente, chicos. Solamente nos falta la pizza. O sea, lo tengo que hacer. Pero no sé cómo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ay, no me das que tengo que ir por la puerta aquella. Dios mío. ¿En serio? ¿No voy a poder abrir la puerta congelada? Por algo está, chicos. Por algo es la única abierta. Le damos la pata hasta arriba. Ahí. La otra. Sí, mirá. De poder se puede. Y ahí. Perfecto. No, sí, se puede. No puedo creer que sea por acá, pero es por acá. Eso está complicado. Por acá. Ah, mirá. Puedo hacer así. ¡Ojo! ¿What? Pero acabo de tomar un atajo. No sé qué hice, pero acabo de tomar un atajo y tengo la pizza. Ahí. ¡Listo! ¡Ya tengo todo! ¡Ay, excelente! Sushi gratis en la parte trasera. Delicioso. Sushi gratis, sushi gratis, sushi gratis. ¿Dónde está el sushi? Ahí debe ser, ¿no? Sí, sí, sí. Hay sushi, hay sushi. Agarro sushi. Por acá. ¡Listo! ¡No! Ay, ya lo tendría que haber visto. Corre, 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 corre. Es muy difícil, es muy difícil correr con esto. Oh, bueno. Corrí bastante. Chau, chef. Nos vemos. Tengo un montón de bananas encima. No puedo, no puedo. ¿Qué hago? Ayuda, ayuda. No puedo moverme. No puedo moverme. En serio. ¿Y cómo se supone que lo tengo que hacer? Ay, me tendrían una trampa. Listo, chau. Vamos a correr. Y ahora tenemos que ir a este lugar para no agarrar la jalea. Listo. Y ahora un montón más de... Bueno, listo. Ahí estás. Nos habíamos preocupado. Ve a la caja adelante. ¿Por qué yo? ¿Vos no podés? ¿Qué hago? Me cobro solo. Me paso por acá. ¿Qué tengo que hacer? Con las cosas. Ah, bueno. Ahí pongo todo para pagar. Y esto. Ya está. Vale. Ahora que hemos hecho la compra, es hora de ir al acuario. ¡Bien! Dicen los niños. Y yo le digo que no. Murmurando algo acusativo y un poco grosero. Pues, ya somos dos. Al coche, niños. ¡Bien! Puedes venir al acuario con tu familia, me dice ella. O caminar hasta casa solo. Estoy obligadísimo a ir al acuario. Y bueno, chicos. Vamos a tener que ir al acuario. Estoy completamente asustado. Mire. Estoy nervioso. Y ese... ¡Oh, no! Este es el que menos me tiene que descubrir. No te preocupes. Estamos contigo. Ahora, a por las entradas. Consigo un cupón de Scarlett. Ahora, vamos por acá. ¡Ay! No, 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 no. Esto es difícil. Por acá. Hacemos así y ahí ya estamos. Hola. ¿Cómo estás? Tiene un cupón. Acá no tenía que ir, ¿en serio? ¿Dónde consigo el cupón? ¡Ay, no! Algo huela pescado podrido. Pruebas del acuario, los biólogos, no sé qué cosa. Tengo que tener cuidado de esos. ¡Ojo, ojo, ojo! Cada vez que paso por ahí, es peor, ¿eh? ¿Estos botones? ¿Para qué sirven? Ah, para darme información. ¿Qué es esto? ¿Yo carra, esto? ¡Ah! ¿En serio? Canjea tu entrada. No, entonces hice todo este recorrido en vano. Tengo que esperar. A ver si puedo avanzar, che. Señorita, ¿puedes seguir, por favor? Que pierdo el equilibrio. Ahí vamos. Y a ver si puedo cambiar la entrada. Toma, señor. Nada de colarse. ¡Ah! ¿Me podía haber colado? Bueno, me gané un logro por no colarme y esperar toda la fila, chicos. Ahora tengo que atravesar el torniquete. Ahí están los biólogos. Vamos por acá. No miras que tengo que ir por el gift shop. Ajá. Ahí estamos. Rápidamente. Atravesa el torniquete. Ya va. Dame un segundo. Si los niños no estuvieran en el medio, lo haría mucho mejor. Ahí está el coso para los tickets. Toma. Pasa uno. Y ahora pasa la otra. No. Está todo bien, loco, pero tendría que pasar yo. Me queda agarrado. Ahí está. Ay, menos mal. No. Un biólogo. Por este lado va a estar bien. ¿Qué tengo que hacer en este lugar? Tendría que pasar por ahí arriba. Vamos por arriba. Subiendo las escaleras. Al cual lo tiene que hacer un pulpo, ¿no? Tengo que encontrar a Scarlett, Tommy y Stacy. Allá está Tommy. Vamos con Tommy. A ver. Es un nivel aparte todo esto. Va a estar complicado. Be old. Tengo que bajar por acá. ¿Por qué hay música rara? Acá tenemos uno que vende la tienda. Señor. Bueno, no me deja pasar. Me voy por el otro lado. Ah, ¿por qué hay señores que no? No puedo pasar por ahí, entonces. Me voy por este lado. Seguro que tengo que hacer algo más. Be old. Oh, se abrió algo acá. Dío, ¿cuánto aprendizaje? Tenía que ir por ahí. Mirá vos. Vamos, papá. Salgamos de aquí. ¿Y pero qué tengo que hacer con mi niño? Viaja por el mundo del alga. ¿Y qué? ¿Qué tengo que hacer? Ah, tengo que jugar. Somos verdes. A ver. Por acá. No, no, no. No sé qué hacer. Tengo que agarrar el verde. Ahí. Sí, lo hice. Es cronia rojo. Encuéntralos. Es cronia, es cronia. Tengo que agarrar todos, en serio. Ahí. Listo. Lo encontré. Ahora, la minaria. Estos son lugares ficticios porque no los conozco. Ahí está. Ahora todos los violetas. Ahí tenés. Ahí tenés. ¿Cuál más? Aquel. ¡Listo! Perfecto. Esperemos que haya no sé qué cosa. Pasan rapidísimo los subtítulos, ¿eh? Y ahora se está por tirar por el tobogán. Mirá vos. Y yo tengo que pasar por allá. O sea, las algas se reproducen por esporas. Lleva las esporas de cada sexo a todas las parcelas del fondo. A ver. Oh, what the fuck. Lo hice mal, ¿no? Hice algo así, por ejemplo. Ah, y. Pero, ¿por qué no? ¿Cae bien? El 3D acá está un poco raro. Ahí está. Sí, lo hizo perfecto. Y yo creo que sin hacer mucha cosa puedo tirar las esporas por acá, por ejemplo. Tuvimos. Y las esporas. Ahí. Listo. Ahí va a crecer otra planta. A ver. Yo pienso que la puedo tirar ahí arriba. Tomá. No, no llego. Este sí que va a estar complicado. Es un nivel extremadamente difícil. Si yo hago así, no puedo tirar las esporas. Ya será más fácil de lo que yo pensaba. Por acá. Y ahí estamos. Ahí. Sí, ahora sí. Avanzo con los pies. Agarro esta. Subimos. No sé si entré al nivel más difícil o esto ya se está volviendo re complicado. Pero acá tenemos la que faltaba. Y yo me voy para arriba. No, no me voy para arriba, pero tengo que salir de alguna manera. Ah, y. Enciende la rueda solar. ¿Cómo enciendo la rueda esta? Ah, capaz que tengo que caminar. Sí, ya está. Tengo que caminar por acá adentro. Me confunde la perspectiva, ¿eh? Ahí está. Listo. Perfecto. Ahí. Un poquito más. Listo. Y un poquitito más. Ahí está. Bueno, no está tan mal, me dice. Agarra la parte superior del alga. Esto no es tan complicado, la verdad. Esto se hace así. Esto es con fuerza centrífuga. Agarro esto. Suelto. Y agarro esto. Perfecto. Ya está. Haz el test. ¿Qué test? Si hay un test, tiene que estar acá. Esto es el test. Ok, ok. Tengo que hacer pasar este disco por todos lados. Son muchos minijuegos en uno, si se dan cuenta. Está divertido, en realidad. Pero llega un momento que el juego este te frustra de una manera y tenés que relajarte. A ver. Ahí está. Por allá. Y listo. Rápido, papá. Vamos, ya va. Yo tengo que pasar por acá, pero no me dejan. Ahí. Genial. Bueno, yo sigo. Los erizos de mar comen algas. Intenta proteger las algas, papá. ¿Qué tengo que agarrar? ¿Esto? ¿Eh? ¡Ah! Tengo que mover esto. No tengo que hacer que rompa las algas. Ahí lo veo. Es como un arquero. ¿Y ahora? Bueno, lo hice bien. Hay un pulpo, no lo puedo creer. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Por qué subí ahí tan rápido? Llega hasta arriba. Esto es fácil. ¡Ah! Pero me tiran algas. Voy a saltear un poco el camino y me caigo. Les juro que estoy a punto de enchufar un joystick porque me caigo nomás. Vamos a ir por acá. ¿Y esto para qué es? ¡Ah! Mirá vos. Bueno, por lo menos tengo esta línea de seguridad. Es muy difícil esto. No, por favor. Por favor, por favor, que no me tire. Por favor, que no me tire. Y me caigo. Me caigo, pero acá tengo un checkpoint, parece. ¿Sí? ¿No? ¡Oh! Me agarré. Por acá. ¡Pero dale! Estoy frustrado, chicos. Les juro que estoy frustrado. No puedo jugar más a esto. No puedo creer que se caiga cada rato. ¿Por dónde tengo que ir realmente? Vamos lento. Por acá. Ok. Decime que sí. Decime que sí, ya lo tengo. ¡Ay, menos mal! Por acá. Agarramos. ¿Y ahora hasta dónde voy? Ok. Me deslizo y... No, no lo puedo creer. ¡Oh! Estoy agarrado bien. Estoy agarr... No me puedo creer que lo haya hecho yo solo a esto. ¿Bien? Por acá, por acá. No, 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 no. Que no me caiga, que no me caiga. ¡Sí! Llegué, llegué, chicos. ¿Y ahora me voy? ¿Un todo gan? ¿Me bajo por acá? ¿Y gané? ¡Ay, menos mal! No, les explico lo frustrante que es hacer todo esto. Sal del mundo alga. Ya, estoy por salir. ¿Pero qué infierno es el acuario? ¿Por qué tienen tantos juegos? Ahí estamos. Mundo alga todo hecho. Y ahora tengo que encontrar a Stacy y Scarlet. Pero creo que esto lo vamos a dejar para otro momento si es que les gustó este gameplay. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este gameplay porque a mí la verdad que me encantó. Aunque también me frustró un poco. Les reitero, si quieren más videos como este, no se olviden de dejar su like y su comentario para que lo haga. Y ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Chau.